Arranca los competidores de la primera competencia sabatina en Pinley con la partida es bastante pareja, salta rápidamente Shucks Way a tomar la punta, ataca por el centro abuelo Pat, se acomoda en el segundo lugar, el tercero entre ellos aparece Magic Mule, en el cuarto por fuera del ejemplar Shucks Way, luego trata de movilizarse el número 7, el caballo Worth Parallelay, dejando un poco más atrás al caballo Leferius, dejando en los últimos lugares a Speedball, mientras que se quedó Royal Crusader en la última colocación, 23 exactos, el primer cuarto de milla Shucks Way por fuera, por el centro Magic Mule y por la parte interna Leferius que tiene tropiezos, en el cuarto intenta acercarse el 7 Worth Parallelay, en el quinto está el ejemplar Abuelo Pax, en el sexto por dentro Speedball y continúa el 12 el caballo Royal Crusader, en la última colocación se defiende Shucks Way en el primer lugar cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinley, consigue la presión de Magic Mule por la parte interna, Magic Mule por dentro, por fuera Shucks Way pelea en cabeza a cabeza, se defiende el 4 por dentro, Shucks Way vuelve a la pelea, está solamente a cabeza, se defiende el 4 al caballo Magic Mule, Magic Mule está adelante con Ferrell, sigue insistiendo el 8, Shucks Way por la parte externa, Shucks Way contra el 4, cabeza a cabeza, Shucks Way por fuera y vienen para un gran final, ganó Shucks Way número 8, en el segundo Magic Mule, tercero Abuelo Pax, cuarto para West Parallelay.